Por hoy debes quedarte aquí y descansar. No tienes buen aspecto. Lo he buscado en todos los lugares que suele frecuentar Celia. Y no una vez, dos veces. Adela, no eres tú quien debe andar callejeando tras él. ¿Y quién si no? Soy su mujer. La policía. No, la policía no. Adela, debes denunciar su desaparición. Es muy pronto, no lo van a buscar. Pensarán que si ha desaparecido voluntariamente... ¿Voluntariamente? Adela ha dejado unas cartas de lo más inquietantes. Hay otra razón por la que no puedo denunciar. Pueden acusar a Germán de abandono del hogar. Perdona, en eso no había pensado. Pues yo sí, Celia. Yo he pensado en todas las posibilidades y ninguna es esperanzadora. Así que voy a buscarlo yo. Y voy a enfrentarme a lo que sea que me tenga que enfrentar. Adela, por favor, no me gusta verte así. Señorita Diana, el teléfono. ¿Quiere hablar con alguna de ustedes? Dile que enseguida voy. Lo cogeré aquí. Gracias, Mercedes. Ahora vuelvo, ¿sí? No tardaré. Tú descansa. Diana, no hay ninguna novedad sobre el paradero de Germán. Por eso llamas. ¿Cómo? ¿Y no hay ninguna otra opción? No, claro, no. Sí, sí, yo me ocuparé. Pero ¿estás segura de que no hay ninguna otra opción? ¿Sabe algo de Germán? No es de la fábrica. Déjame a mí. Déjame. Diana, ¿sabes algo de Germán? ¿Qué? ¿Cómo que Bernardo habló con él? ¿Pero qué le dijo? No, Diana, no, si le pedí que no le dijera nada. Si Germán se entera que yo pedí que... Por favor. Es culpa mía, no lo entiendes. Es culpa mía. No, Diana, no, no. Todo va a estar bien. Sí, yo me ocuparé de hablar con Blanca y con Francisca. Estaremos todas, te lo prometo. Hasta luego. Diana, por favor, no te pongas en la cama. Germán aparecerá. Adela. ¿Pero qué habrá hecho, Celia? ¿Qué habrá hecho? Escúchame. ¿Qué? Todo va a estar bien, ¿me oyes? Tú debes tranquilizarte. Sí. Te vas a sentar, te vas a tranquilizar y todo va a estar bien. Yo te lo prometo. Te lo prometo. Adela, ¿cómo estás? Bien, mucho mejor. Un poquito débil, pero bien. Siéntate. Quizá deberíamos aplazar la reunión hasta que ella se encuentre mejor. Sí, la verdad es que a mí tampoco me viene nada bien porque estoy con los preparativos de la boda. No, no, no. Dejemos que Celia nos explique lo que nos tiene que contar. Yo estoy bien. Celia. Diana ha llamado desde la fábrica. Todas sabemos que Tejido Silva se vio perjudicada por el escándalo del opio y muchos clientes han dejado de confiar en nosotros. Pero para eso se había contratado a Germán, ¿no? Para captar a nuevos clientes. Con lo que se encontró, Germán no podía hacer milagros. Pero tan mala es la situación. Según Diana, pésima. Hemos perdido muchos clientes y habría que despedir a la mitad de la plantilla. Si esa es la solución para hacer reflotar la fábrica, pues se despiden a la mitad de los obreros y luego se les vuelve a contratar cuando los volvamos a necesitar. Ay, Elisa, por Dios. ¿Qué? ¿No sería una solución eso? Una solución muy cruel. Esos obreros cuentan con su jornal. Y se portaron muy bien cuando se les pidió horas extras. Pero algo se podrá hacer. Sí, de peores hemos salido, ¿no? Pues no lo sé, la situación está bien de lejos. A padre le costaba mucho mantener la flota y eso que estaba hipotecada. Entonces, ¿cuál es el problema? Según Diana, Bernardo y Salvador, la fábrica es el propio problema. ¿Eso dice Salvador? Para Salvador es muy fácil. No tiene ningún vínculo emocional con la fábrica. Por eso es imparcial. Nosotras vemos la fábrica como el legado de nuestro padre. Y eso no es objetivo. Bueno, pero ¿qué proponen? ¿Qué dice Diana? ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no ha podido venir? Pero ella cree que como todas somos accionistas, tendríamos que tomar una decisión en común. ¿Qué decisión? Vender la fábrica. Está bien. Si tantos problemas da la fábrica, yo voto por vender. Bueno, yo me voy de gira unos días y no quiero dejaros con problemas, así que si la solución es vender, yo me traslado pronto a Organzuela. Y mi vida serán las clases, aunque vendré a veros. Pero la decisión de Diana me parece la correcta. Yo no sé cuál va a ser mi futuro de ahora en adelante. Rodolfo está en una situación muy delicada. Pero sí que es verdad que me quedaría muchísimo más tranquila si supiera que contáis con recursos para salir adelante. No sé. La fábrica era tan importante para padre y hemos vivido tantos años de... Adela, piénsalo fríamente. No podemos seguir viendo la fábrica como el recuerdo de nuestro padre. Oye, ya lo sé. Y por eso no me voy a poner a la venta. Siendo prácticas, nos viene bien el dinero. Por lo tanto... Llamaré a Diana. Tejido Silva se vende. Vamos a quedarnos mucho rato. No demasiado. Te espero en la mesa. Señorita Celia, señorita Celia. ¡Qué casualidad! Precisamente estoy aquí con mi hermana. ¿No tenía usted tantas ganas de encontrarse con ella? Pero ahora mismo tengo mucha prisa. Está ahí sentada, tarda un minuto en saludarla. ¡Gracias!